Hola tigres, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que vamos a ver los protocolos de verificación de las diferentes blockchains que existen hoy en día. Pero antes de comenzar, te voy a enseñar la whiteboard que me he comprado, donde básicamente enseño mis redes sociales, lo voy a dejar por aquí atrás para que lo veáis perfectamente, y me podéis seguir básicamente en arroba doctor cripto y de YouTube, y ahí básicamente vamos a comentar sobre opiniones, información, tutoriales, interactuar con la comunidad de las criptomonedas, y de esta manera, aportar un gran valor sobre este mundillo a todas las personas que realmente lo necesiten. Una vez puesto atrás, espero que se vea perfectamente, y vamos a explicar en qué va a consistir este vídeo. Vamos a explicar primero lo que es el proof of work, luego vamos a explicar lo que es el proof of staking, y finalmente vamos a explicar un nuevo método de validación que realmente no es tan nuevo, pero que la gente no conoce tanto, que es el proof of history, que es básicamente un método de validación que utiliza la blockchain de Solana. Lo vamos a explicar muy en detalle, vamos a ver obviamente todos los detalles y todas las ventajas, desventajas, y características de todos estos métodos de validación, así que quédate porque vas a aprender muchísimo. Obviamente voy a partir del hecho de que tú ya sabes lo que es la blockchain y sabes los conceptos que hay detrás. Si aún no lo sabes, mírate el video tutorial que te dejo aquí arriba en las tarjetas donde básicamente expliqué muy en detalle qué es la blockchain con diferentes ejemplos y con diferentes conceptos técnicos que evidentemente son muy importantes para entender lo que vamos a explicar a continuación. Dicho esto, no te voy a entretener mucho más. Vamos con la intro a toda leche que comenzamos. Bien Tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta y vamos a empezar por el proof of work. Realmente empiezo por aquí, ya que es el primer método de validación que surgió dentro de este mundo de la blockchain. Este método, proof of work o prueba de trabajo, es el protocolo más antiguo y el más conocido que consiste en que las partes de una red realicen con éxito un trabajo computacionalmente costoso para acceder a los recursos de esa red. Básicamente se utiliza para eliminar esos intermediarios que existían en procesos convencionales como puede ser procesos bancarios, procesos de algunas transacciones, y estos básicamente son reemplazados por la propia comunidad que lo está usando. También elimina la posibilidad de transacciones maliciosas o corruptas como vamos a ver a continuación a lo largo del vídeo. Básicamente, utilizando este protocolo de proof of work o P o W, que son las siglas que lo definen, con cada nuevo bloque que se cree en esta blockchain, se tendrá que resolver un acertijo de carácter matemático que se tendrá que hacer mediante prueba y error. Estos acertijos son resueltos por unas personas que se les denomina mineros y que básicamente hacen millones y millones de intentos para poder resolverlos. Resolver este acertijo como resultado lo que va a dar es la creación de un nuevo bloque y estos mineros obtendrán una recompensa por la resolución de este acertijo. Y te estarás preguntando ¿y en qué consiste resolver este problema matemático? Resumidamente, consiste en encontrar unos parámetros que te van a dar un resultado específico. Lo especial de ese resultado es que va a ser un el resultado es un por lo que es realmente imposible obtener los parámetros iniciales desde el ya que únicamente en este caso pueden ser generados mediante prueba y error. Una vez explicado de manera muy sencilla cómo funciona, vamos a entrar en detalle para ver todos estos procesos. En este vídeo lo he dividido en cuatro etapas para que lo entendamos perfectamente cómo funciona el en la etapa número uno, el cliente que vaya a utilizar la blockchain o nodo, establece una conexión con la red. En este punto la red lo que asigna básicamente es una tarea computacional costosa. Esta tarea evidentemente tiene que ser resuelta para que se pueda generar el bloque y el minero pueda llevarse su recompensa. La etapa número dos comienza con la resolución de este acertijo matemático que conlleva el uso de mucha potencia de computación hasta resolver el problema en cuestión. Esta etapa dos convencionalmente se llama como minería. La etapa número tres consiste en que esta persona que ha resuelto esta tarea computacional comparta el resultado con la red para de esta manera llegar a verificar este resultado. Y en este punto se verificará rápidamente si este resultado cumple con los requisitos exigidos de la blockchain. De esta manera, como os he comentado al principio, se evitan transacciones maliciosas o corruptas dentro de esta blockchain, ya que como podrás observar, tiene que haber un consenso entre la comunidad de usuarios. En caso de que sea una transacción maliciosa o corrupta, se rechazará este resultado. Y en este punto es donde se realizan las dobles verificaciones de protección contra el doble gasto. Es decir, una protección que evita que se presente más de una vez una tarea ya asignada y verificada por la red. Finalmente, la etapa número cuatro, una vez que la confirmación de la tarea ya ha sido asignada y cumplida, el cliente puede utilizar la red y acceder a los recursos de esta. Y gracias a todo este proceso, el minero obtendrá una recompensa por la resolución del problema. Básicamente, estas cuatro etapas son las que permiten el funcionamiento mediante el protocolo de prueba de trabajo y garantizan un buen funcionamiento, brindando un nivel de seguridad excepcional a pesar de la baja complicidad de este protocolo y al mismo tiempo permitiendo que miles de millones de personas puedan participar dentro de esta red. Dicho esto, vamos a pasar a las características de este protocolo, las cuales me parecen muy interesantes a tocar. La característica número uno es que es un protocolo muy seguro. La prueba de trabajo garantiza unos niveles de seguridad muy elevados, ya que está formada por miles de miles de mineros que están resolviendo problemas matemáticos constantemente. De hecho, mientras más mineros haya dentro de la red, más segura va a ser esta. Y de esta manera, lo hace ideal para formar redes gigantescas de elevada seguridad. La segunda característica es que el Proof of Work es un protocolo que es muy fácil de implementar. Y esto se traduce en el fácil mantenimiento de los softwares que hacen uso de este protocolo. Además, que permite auditorías muy sencillas con el fin de mantener la seguridad de la red. También es fácilmente adaptable a los diferentes hardware y equipos que tengan estos mineros. Es decir, es muy adaptable a la tecnología que se esté usando. De hecho, el avance en la tecnología no deja atrás a este tipo de protocolo o a este tipo de minado. Además, tiene una excelente capacidad de resistencia a ataques de denegación de servicios. Finalmente, la última característica es que es un protocolo que conlleva un consumo energético muy elevado, ya que el intensivo trabajo computacional de este protocolo Proof of Work necesita de grandes cantidades de energía eléctrica. Dicho esto, se ha explicado de manera fácil y sencilla cómo funciona y las características principales del Proof of Work. Si tienes una duda al respecto sobre este protocolo, déjala en los comentarios. Por cierto, se me ha olvidado mencionar qué criptomonedas utilizan el Proof of Work. Por lo menos os quiero dar algunos ejemplos, como por ejemplo, puede ser el Bitcoin, el Ethereum, que está cambiando al Proof of Staking, el Litecoin, o el Dogecoin. Son criptomonedas que se basan en el protocolo que acabamos de ver, pero no son las únicas. De todas formas, ahora veremos qué otros protocolos existen y veremos la comparación para ver cuál crees que es el mejor. Dicho esto, habiendo explicado el primer protocolo, vamos a pasar al número dos. En este caso, vamos a ver el Proof of Staking, o el protocolo de prueba de participación. En este caso, el Proof of Staking, o el POS, o el protocolo de prueba de participación, es el número dos más usado en el mundo actualmente. Básicamente, su algoritmo se encarga de elegir al verificador del siguiente bloque en función de varios mecanismos generalmente relacionados con su apuesta. En este caso, con el Proof of Stake, la probabilidad de hallar un bloque y las recompensas está proporcionalmente relacionado con la cantidad de tokens o de criptomonedas de esa blockchain en cuestión que tú posees. Y, en comparación con el Proof of Work, no está relacionado con la capacidad de cómputo o la capacidad de trabajo que tengas tú en ese mismo momento. No te preocupes porque lo vas a entender mucho mejor a continuación cuando lo veamos en detalle y saquemos la lupa para tomar notas sobre todo este proceso. Básicamente, el Proof of Stake asume un protocolo en el que no se requiere una capacidad de cómputo desde ningún participante. Básicamente, solo necesita almacenar los activos criptográficos o criptomonedas o criptoactivos, como vosotros prefiréis llamarlo. Y entonces, en vez de utilizar este cómputo, los participantes que tengan estos criptoactivos tienen una probabilidad de participar de este proceso de validación. Y que poco a poco ha sido capaz de ir sustituyendo a muchas criptomonedas que utilizaban el protocolo de Proof of Work. Ya que el Proof of Staking no requiere de un gran consumo de energía. Aunque tenemos que tener en cuenta que al final el objetivo es el mismo tanto para el Proof of Staking como para el Proof of Work. Básicamente, quieren lograr un consenso distribuido entre los participantes de la blockchain y de esta manera proporcionar unos incentivos económicos adecuados para impulsar una validación honesta de estas transacciones. Lo que quiero dejar claro es que en el Proof of Stake, el creador o validador del siguiente bloque se elige aleatoriamente como veremos a continuación. Además de que también veremos que se considera un método menos riesgoso en temas de corrupción o en temas de posibilidad de que los mineros puedan atacar la red. Ya que el sistema está diseñado de manera que un ataque sea contraproducente para el propio minero. Habiendo dicho esta introducción, vamos a ir en detalle viendo cómo funciona. En este caso, la prueba de participación o prueba de stake o Proof of Staking es un mecanismo que determina el nodo que aprueba la adición de un nuevo bloque a la cadena de bloques en función de la cantidad de activos retenidos, como hemos venido diciendo, y que en comparación con el anterior, no es un cálculo que pruebe que el bloque esté libre de errores o sea fraudulento. La prueba de participación demanda que el propio usuario demuestre que tiene una cantidad de activos bloqueados a los que se les denomina activos en Staking para reclamar validar bloques adicionales y de esta manera recibir una recompensa. Ahora ya te va sonando el término del Staking, ¿verdad? Seguro que lo has escuchado en alguna plataforma, como puede ser la plataforma de Binance, la plataforma de Kucoin, etcétera. Haremos video tutoriales al respecto en el futuro, pero si quieres aprender, por ejemplo, cómo hacer Staking en Binance, Kucoin, u otras plataformas, te voy a dejar una lista de reproducción aquí arriba en las tarjetas para que le eches un vistazo. De esta manera puedas ganar una recompensa simplemente dejando tus monedas depositadas y siendo partícipe de la blockchain. Básicamente, el validador seleccionado recibirá una recompensa que será proporcional a la cantidad de criptoactivos que este posea. Obviamente, una cantidad de criptoactivos que esté relacionado con la blockchain en cuestión. A ti, por ejemplo, no te van a dar Polkadot si, por ejemplo, estás haciendo Staking de Cardano. Si estás haciendo Staking de Cardano, te pagarán, por ejemplo, en la criptomoneda o token del que tú estés haciendo Staking o siendo partícipe del Proof of Stake de esa blockchain en cuestión. Lo que quiero dejar claro es que al ser un sistema aleatorio, evita de esta manera la centralización de este proceso, ya que de lo contrario, aquel individuo que posea, por ejemplo, más Cardanos, refiriéndonos al ejemplo que estábamos hablando anteriormente, bueno, pues en ese caso, si no fuese aleatorio, esa persona que más Cardanos tuviese, sería la que estuviese haciendo Staking todo el rato y la que estuviese llevándose todas las recompensas. Como he comentado, es un proceso aleatorio que no es dependiente de la cantidad de activos que tú tengas en el Proof of Stake. Además, la prueba de participación requiere menor tiempo para la creación de bloques nuevos. Sobre todo si lo comparamos con la prueba de trabajo. Por ejemplo, en el caso del Bitcoin, que trabaja con el PW o el Proof of Work, se tiene que esperar más o menos en torno a los diez minutos por cada envío. Pero con Proof of Staking, esto se realiza en cuestión de segundos. Por eso, algunas criptomonedas como por ejemplo, Ethereum, están intentando migrar, de hecho, están en proceso, desde el Proof of Work hasta el Proof of Staking para reducir tiempo de computación, y tiempo de transacción. Explicadas estas características, me queda una muy importante, que es de dónde viene este interés que se está generando al participar en este protocolo de Proof of Stake, ya que como recordamos, se están dando una recompensa por participar y hacer staking dentro de esta blockchain. En este caso, las recompensas se forman gracias a las comisiones agregadas con las que los participantes han pagado para ser partícipes de estas transacciones, ya que cuando tú envías, por ejemplo, a una persona por esa blockchain, una criptomoneda, o un criptoactivo, estás pagando una comisión, que esa comisión es la que luego la persona que está haciendo el staking va a recibir como recompensa, ya que se estarán validando bloques gracias a la comisión retroactiva con la que se está haciendo este proceso. Si te ha quedado alguna duda respecto al Proof of Staking, déjala en los comentarios para que la resolvamos todos juntos. También me gustaría hablar sobre algunas criptomonedas que utilizan el Proof of Staking. Encontramos, por ejemplo, Tezos, Cardano, Algorand, y muchas altcoins que la verdad que tienen tiempos de proceso y beneficios de staking muy elevados. Por eso, una vez explicado esto, vamos a pasar al último protocolo que quiero mencionar en este video tutorial, que en este caso es el protocolo de Proof of History o protocolo de historia. El Proof of History o el POH es un método de validación que demuestra que un evento específico ha ocurrido en el tiempo, con el fin principal de aligerar la carga de los nodos de la red en los bloques de procesamiento al proporcionar un medio de codificación del tiempo en la blockchain. Mientras que otras blockchains, por ejemplo, el Proof of Work, requieren que estos validadores se comuniquen entre sí para validar estas transacciones. Con el Proof of History, cada nodo mantiene su propio reloj al codificar el paso del tiempo en una simple función denominada Sequential Hashing Verifiable Delay Function, o lo que básicamente son las siglas VDF. Por eso, a lo largo del video, lo voy a llamar como VDF. Yo con lo que quiero que te quedes es que el Proof of History utiliza un nuevo concepto criptográfico llamado Sequential Hashing Verifiable Delay Function, que solo puede resolverse mediante el uso único de núcleo de un CPU que aplique una serie de pasos. Mediante este protocolo no se permite la validación en paralelo de transacciones, por lo que es fácil definir cuánto tiempo lleva a carrear y llevar a cabo todos estos pasos que estamos hablando. Por lo tanto, como estáis viendo, podemos concluir que el paso del tiempo para este protocolo es sumamente importante y va a resultar esencial para entender el trasfondo. Para entender cómo funciona, básicamente, el POH resuelve el denominado desafío del tiempo y por lo tanto, reduce el peso del procesamiento de la cadena, haciéndola mucho más ligera y mucho más rápida. Y suscríbete, me cago en la mar. Básicamente, la estructura de ordenamientos de una blockchain que se basa en el Proof of History, encadena los mensajes de la blockchain en orden cronológico. Y esto proporciona una prueba criptográfica de validación relativa con ese tiempo único en la blockchain y de cada mensaje en el registro criptográfico. De esta manera, esto permite que la red ignore las horas geográficas de cada ubicación en donde se encuentran los mineros y acomode gradualmente todos los posibles retrasos de la red a medida que la estructura de datos se entregue y vuelva a ensamblarse y por ende se formen los bloques de la blockchain. Un ejemplo de criptoactivo que utiliza el Proof of History es la criptomoneda de Solana. Y por eso Solana puede romper todos esos límites temporales de transacción comparado con protocolos como el Proof of Work o el Proof of Staking. Algo que quiero transmitir también es que de esta manera no se sacrifica la descentralización de la blockchain. Además de que es un sistema bastante seguro. Por ejemplo, la criptomoneda de Solana combina el Proof of History con un protocolo de seguridad denominado Tower Byzantine Fault Tolerance que permite a los usuarios de la red acumular los tokens y así estos pueden votar sobre la validez de los hash del Proof of History. Este protocolo de seguridad se parece un poco al Proof of Staking pero en este caso penaliza a todos aquellos que votan a favor de un hard fork que no coincida con los registros originales del Proof of History. En este caso quiero decir que por ejemplo la criptomoneda de Solana admite un rendimiento de hasta cincuenta mil transacciones por segundo y eso me parece espectacular como avance tecnológico o como protocolo de cara al futuro que obviamente se pueden mejorar. Si tú crees que alguno de estos tres que hemos explicado se puede mejorar o crees que alguno destaca sobre los demás, déjalo en los comentarios para que todos compartamos nuestras opiniones y preguntemos dudas si es que las tenemos. Mírate otro vídeo para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las criptomonedas o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de. Espero que haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien. Chau. Chau.